... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias En estos primeros minutos ya de miércoles 17 de julio Una jornada que se viene ya con temperaturas más altas En un ratito te vamos a detallar bien cómo va a estar el tiempo No solo este miércoles sino también en el resto de la semana Aquí en Villa Carlos Paz por supuesto Mucha información tenemos para compartir con ustedes en estos breves minutos Lo más importante del día seguramente Y vamos a comenzar con lo que ha ocurrido en la tarde de este martes en Villa Carlos Paz Porque está de festejo la ciudad 111 aniversarios son las fiestas patronales Y esto es parte de lo que pasaba en la celebridad En los festejos de este nuevo aniversario de la ciudad Creo que esta ciudad que enamora, que encanta Obviamente que los que nacemos tenemos un proceso diferente identitario Porque uno tiene otro tipo de mirada histórica Pero yo creo que también el protagonismo de Carlos Paz en el tiempo Ha sido de miles de cordobeses, de argentinos Que han venido, se han enamorado Y tienen una principal responsabilidad también En haber fortalecido el contexto de instituciones intermedias Del sector comercial, económico de la ciudad Y bueno creo que todo hace una simbiosis Creo que la identidad se va fortaleciendo en el día a día Y hoy estamos en un proceso que de la gestión Es importante profundizar estos esquemas Creo que ante las situaciones sociales, culturales, económicas La cual nosotros entendemos que a veces la ideología distorsiona Y en ese sentido hay situaciones muy básicas de interés general Que los carlospasenses hemos manifestado siempre una conducta muy ordenada Yo siempre tengo en cuenta Hubo 15, 20 vecinos que fundaron casi todas las instituciones intermedias Y eran todas ideologías diferentes Creo que es un fuerte legado que tenemos los carlospasenses En entender que lo más importante es nuestra familia Este privilegio de dar nación a esta tierra Nos potencia a nosotros en conducta Que rompa lo personal, lo coyuntural o lo circunstancial Y creo que es el proceso que nos vemos cada uno de nosotros como carlospasenses Sí, aquí estamos celebrando el Día de la Virgen El Día de la Ciudad Que coincide o se celebra actualmente con mucha alegría Porque María acompaña, protege y sostiene a su pueblo Mucha gente también en la misa, ¿no? Sí, mucha gente en la misa Un clima muy lindo Las comunidades vecinas que nos acompañan también en este día Bueno, y la gente que se acerca también a la Virgen María... Bueno, ese es un gesto muy lindo, ¿no? La gente que se acerca a tocar a María Que necesita estar cerca de la Madre En el Evangelio hay un pasaje en donde una mujer Aparece por atrás y le toca los pies a Jesús, ¿no? Y le lava con sus lágrimas y demás, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces necesitamos nosotros hacer lo mismo, no? Y él escucha esa oración No importa cómo sea Recibe el dolor y igual María, ¿no? Cuando la tocamos, cuando nos acercamos También un momento de encuentro, ¿no? De su pueblo con la Virgen Es un momento de encuentro Un momento de fiesta Un momento de mucha alegría Y es renovar la esperanza, ¿no? Porque traemos a María tantas cosas Que nos renueva encontrar un poquito de luz Muchas gracias, padre Que Dios los bendiga a ustedes y a toda la audiencia Gracias, padre Este martes los trabajadores del sanatorio privado Punilla Estuvieron una jornada de paro En reclamo de deudas salariales Estuvimos hablando con el delegado gremial Quien no descarta que pueda replicarse esta medida en los próximos días A partir de hoy De 10 de la mañana a 2 de la tarde Y durante la tarde de 4 a 8 Vamos a tener Va a estar de paro el sanatorio Punilla ¿Cuál es el motivo de hoy? Y que uno de los motivos Es que nos deben el aumento Ya homologado Del 9% Que no se pagó este mes Y lo que ellos presentaron en una nota Por pago de sueldo Es que va a estar diferido El aumento de este mes Pasa para el próximo mes De lo cual Se están comiendo un mes A ver, ya pasamos esto O sea, con los dueños anteriores Cuando ingresó el hospital italiano También empezaron a atrasarse con los aumentos Después cuando vino el tema del repro Del FESCA Se volvieron a poner al día Y hoy comenzamos de vuelta Este... Ya sabemos con qué bueyes haramos Así que... Cuando decís lo que se viene ¿Te referís a algo en particular? ¿Hay presiones? Sí, presiones En el sentido de que seguramente Se van a pagar Primero se empezaron a atrasar Con el tema de los sueldos En su momento Se pagaba en cuota Se comían los aumentos Y así sucesivamente Tenemos a la parte de la supervisión Que se encarga de hostigar al personal De decirle que se le va a descontar los días O el horario Las horas que estén de paro O sea, sabemos la situación económica Que está el país Y entonces también Es entendible la parte de los empleados Van a ser atendidos Lo que sí va a haber Las guardias mínimas O sea que va a haber un atraso En la atención Nada más Pero sí, se garantiza Las guardias mínimas Y la atención de urgencias Y emergencias Y hablamos ahora De una situación Que es compleja En la provincia de Córdoba Que tiene que ver Como cada año Con los incendios forestales En esta oportunidad Desde hace ya más De 24 horas Se está registrando Un foco ignio En el cerro Champaquí Que ya ha afectado A muchísimas hectáreas Allí como ustedes ven En imágenes Que fueron capturadas Por los medios aéreos Durante la tarde De este martes Bueno, allí se puede ver La dimensión De este fuego Que afectó ya A 3.500 hectáreas Según informaron Desde el Ministerio De Seguridad De la provincia A través de la Secretaría De Gestión De Riesgo Climático Catástrofes Y Protección Civil Hasta las últimas horas Del sol De este martes Más de 160 bomberos Continúan trabajando Para apagar Este incendio También Bueno Se encuentran afectados Además de todos Los cuarteles Y los equipos especiales Que intervienen En el operativo Tres aviones hidrantes Y dos helicópteros El foco ignio Según informaron Se inició En el Valle Detrás de la Sierra Y se trasladó En las últimas horas Al Valle de Calamuchita Con un frente De entre 8 a 10 kilómetros Se encontraba En el perímetro norte A 7 kilómetros Del camino Del Cerro de los Linderos Y el perímetro sur A 7 kilómetros Las condiciones climáticas Por supuesto Y sobre todo Las dificultades Que impone el terreno Demandan Un gran esfuerzo De logística Para que los efectivos Puedan acceder Por vía aérea Porque claro Está en una zona Muy alta En la que solo Pueden acceder Mediante helicópteros O aviones Es la única forma En la que pueden llegar Los efectivos Bueno Decíamos recién Son muchos Los que están participando Dotaciones de San Javier De Mina Clavero De Las Rosas De Las Tapias Villa Dolores La Paz Villa General Belgrano Bueno Dotaciones de los diferentes Cuarteles Que están presentes En las localidades De los distintos valles Que hacen Y A nuestra Parte del territorio Provincial Y que también Está en riesgo Lo que es Parte de San Luis Porque sabemos Que está en una zona En la que también Tiene límites Con la provincia De San Luis Así que bueno Es arduo El trabajo Que todavía Están realizando Las fuerzas Para poder Sofocar Este foco ignio Que lleva ya Como decíamos Mucho más de 24 horas Y que lamentablemente Todavía No ha sido Sofocado Tema ahora Y vamos a hablar De los premios Carlos Dirán ustedes Ya pasó mucho tiempo Pero Hay una polémica Que se ha generado En torno A una denuncia Que en principio Había generado Un tribuno de cuentas De Villa Carlos Paz Pero que Enseguida Desde el jurado Y la coordinación Del jurado De los premios Carlos Salieron A replicar A rechazar Y de hecho Respondiendo Con otra denuncia penal ¿De qué se trata? Nos lo cuenta Sonia Camps La coordinadora De los jurados Después de hacer Todo lo que Correspondía Al sentirnos Este Tan manoseados Al sentirnos Que se faltó A la verdad Con un video Que publicó Este sujeto Nosotros Iniciamos un camino Que es el de la carta Documento Para que Se desdiga O reconozca Que mintió Que nosotros Bueno Mandamos carta Documento Al tribunal De cuentas Para que lo Recibiera allí En su lugar De trabajo Tampoco tuvimos Ningún tipo De respuesta Después de Una vez recibida Porque Este Tenemos la constancia Están aquí Todos los papeles De que se recibió Tampoco tuvimos Ninguna disculpa Seguimos Este Con esto Porque realmente Nos duele Somos 14 personas Que nos conocen Que nos conocen En Carlos Paz Que realmente Saben Que clase De gente Somos Este jurado Actúa De honor Eso es lo que Más duele Y él No está diciendo La verdad Sobre El tema Económico El tribuno Cuestiona Que el jurado En dos cenas Se gastó Un millón Y medio De pesos Que esa Esa es la mentira Esa es la falacia El jurado Fue a cenar Durante 33 noches 14 personas En un presupuesto Realmente económico Que se Consiguió Y Tampoco Gastó Esa plata Y si hubiera Sido así Hubiéramos Quizás Si hubiéramos Ido Los 14 Las 33 Noches Que duró La rutina De ver obras Se hubiera gastado Quizás más Hasta eso pasó Entonces Él miente Queremos que la justicia Vea Decida Y también Volvimos a repetir Todo esto Al consejo Que el consejo Tiene allí Una Una comisión Y al tribunal De cuentas Porque sabemos Que hay herramientas Dentro de El estado Donde se puede Manejar este tipo De De Situaciones Que él mismo Creó Por mentir Bueno Rápidamente Vamos a ver Cómo va a estar El tiempo Este miércoles En Villa Carlos Pai En las localidades Las que tenemos llegada Con la señal de CPTV A ver Sube la temperatura Tal como estaba previsto 7 de mínima Máximas de 20 Y totalmente soleado La misma condición Va a tener Vialetma Sevilla Parque Siquiman Santa María de Punilla Y Malagueño San Antonio Redondo Un poquito menos 6 De mínima 19 de máxima En la cumbre Y los cocos La mínima va a ser de 3 La máxima de 18 En Capilla del Monte 5 de mínima Y máxima de 19 Y en Córdoba Capital La mínima va a ser de 6 Y la máxima de 22 Haberle extendido Para Carlos Paz El jueves 8 de mínima Máxima de 21 También soleado El viernes Atente acá Porque bueno Hay un brusco descenso De la temperatura Del sol Pasamos a estar Totalmente nublados Y con mínimas que Van a ser de 5 grados Y la máxima de 13 Y el sábado Lluvia Al menos así Lo anuncia El Servicio Meteorológico Nacional Con mínimas de 6 Y máximas De 11 Grados Así que bueno El calorcito Por unas horas Nada más Porque después Vuelve el frío Nosotros hasta aquí Llegamos con la información Agradecemos por habernos Acompañado Y los esperamos mañana Como siempre A partir de las 8 De la mañana Con toda la programación En vivo de CPTV Que tengan un excelente descanso Nos vemos ¡Suscríbete al canal!